Aquí hay un menor, un discípulo de M.M., un super menor, un super menor, un discípulo de M.M., apenas debe tener como unos 10 años, o 10 años, como por ahí, vean, 9, 9 años, 10, ¿cuántos años tú tienes? Trece. Trece años. Ok, dile a tu papá y a tu mamá que yo necesito un muchacho como tú. ¿Oíste? ¿Le va a decir? Ok. Va a terminar de criar. El discípulo de M.M.M., más pequeño, 13 años. Vamos allá. Vamos. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. ¡Vamos allá, papi! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, papi! ¡Vamos allá, papi! ¡Vamos allá, papi! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no admire y que no haya sido discípulo de otro artista, no puede ejecutar, ni cantar, ni nada de lo que haga, que no tenga que dársele el mérito. Ese niño, ese encarnó, Memín se fue, pero encarnó en este nuevo ejecutante de este instrumento. Luis, y pensar que hace tres semanas, cuatro semanas para más decir, este es el niño prodigio, Memín estuvo en Constanza grabando su video. Memín, este niño lo tenía como si fuera su hijo. Fue hasta Constanza, una semana, tres semanas o cuatro atrás, a grabarle el video a este niño. Y él hoy le quiere cantar Bartolina, Luis, por favor.